¡Oh no! ¡Me encanta! Mira, te queda pintado ¡Sandra! ¡Mondongra Española de España! ¡A la puta calle! ¿Techo solar? ¿Cuándo llega el verano tenemos el techo solar? ¿A las chicas les gusta esto? A él le encanta ¡Boludo se escucha el tucu! ¡Mi sueño! ¡Mi sueño! ¡Tremendo esto! ¡Los 300 pesos mejor invertido en mi vida! Creo yo que la pandemia fue un antes y un después para todos nosotros el mundo cambió y así como cambió el mundo también cambiaron nuestros shoppings las ferias, eso que tanto me gusta hacer mi sección favorita de este canal hace dos años seguime, Franquito, vení para acá conocí la feria de Solano, la feria más grande de Buenos Aires y una de las más grandes de Sudamérica según dicen y conseguimos cosas increíbles pero creo que todo evoluciona y hoy vamos a volver a visitar la feria de Solano, espero que les guste este nuevo video de Shopping con Urbanos en Lesa a gastarnos la funda en la feria de Solano allá vamos Estamos en el puestito de Sandra y Sonia que son estos lugares que me vuelven loco miren estos tapados tapados de piel glamoroso mi sueño es entrar así uno de estos en boliche Maradona que precio tiene chicas esto 2,500 me lo puedo probar si lo vas a llevar probate que mala que sos pero si me queda mal son de mujer son de mujer o no hay que usar esto en las matanzas hay que usar esto en las matanzas hay que usar esto me encanta mirá te queda pintado Sandra Sandra sos vos no que decís me queda o no me queda la verdad que es hermoso 2,500 pesos cuánto vale esto original o sea nuevo esto arriba de 10 luja si creo que no te puede pagar no yo sé pero digo vale la pena comprar esto qué es esto papá mirá lo que es esto mondongo la española de España Galicia es coños para comer a la puta calle mondongo la española de España para coños a la puta calle mirá lo que es esto qué pinta que tiene la cara cuchara cuánto vale esto 400 la porción con un pan voy a venir a comer acá eh lo vendían en los bares en los bares en los bares mirá la mirinda qué precio me dijiste 600 cada una va eh y flor de viaje te pegas miren lo que es este auto acá en la feria de solano es que parece un hot wheel de los malos miren lo que es esto está increíble no re malandro está mirá auto de bandido dígame dígame toma qué es este auto me contás si te cuento eh tiene tren dentro de town diferencial de town uno SP5 motor 1600 original GNC titular todos los papeles al día lo podes andar en la calle si ando en la calle te lo pongo en marcha cuando vos quieras ahora estoy modificando ahí el tablero ah pero música música fuerte a ver música la mejor eh de calidad se escucha si si esto todo lo que está todo tiene equipo de gas tiene equipo de gas titular todo música todo alfombrado todos los paneles de puertas todo alfombrado tablero con tecla cuenta vuelta reloje muy lujo y por qué surgió la idea de hacerlo así cómo se llama estas transformaciones loco 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 y levanta o no levanta esto eh 100 días ando todos los días todo techo techo ahí subite subite que me gusta mirá techo solar 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 miren los nuevos diseños de huomo eh mi marca de canzoncillo favorita yo no soy santino soy huomo miren qué es esto algo de mirá de signos zodiacales este huomo más clásico más clásico y acá otro de signos zodiacales siempre siempre marca tendencia huomo mirá a veces pone el kamasutra no miren cuatro mil pesos la televisión eh yo sueño con tener estas de tubo porque para ir a dormir tiene como un rudito en la cabeza que se prende y hace en la cabeza no no tiene los plasmas no lo tienen cuatro mil pesos para ver el mundial creo que es una buena recomendación esta para ver el mundial va no no vamos a ponerse chicos todo baratito cuatro rochas papel higiénico 80 metros loja a 120 pesitos si no tienen dos papel higiénico de 300 metros a sólo 250 chicos aprovechen aceptamos mercado pago si quieren hacemos un texto le hago un baile aceptamos el mercado pago todos tranquilos chicos aprovechen todo baratito ahí está le compramos eh porque me lo vendió bien esto no eso no te duele después no son suaves son de lujo me encanta esto es casi consiguen reliquias como esto eh mira esto esto como usaba como usaba Nelson cuando robaban viste la de esta buena para usarla eh jajajaja van adelante los coches pegados ¿cuánto vale esto? 300 pesos esta me la tengo que llevar no? si en esta feria conseguís absolutamente de todo y cuando digo de todo digo artículo para ser médico esto siempre los médicos nunca me dejaron probarlo y hoy me lo puedes comprar por tan solo 300 pesos y vamos a ver negrita ponete que te quiero escuchar el no acá no se escucha boludo se escucha eh boludo se escucha el tucu tucu uh mi sueño mi sueño tremendo esto los 300 pesos mejor invertido en mi vida mañana me voy a arrepentir pero... esa es la vida de yo bueno acá Rulo vende la cama a 7000 pesos eh creo que dos plazas esto no? claro de dos plazas si es una cama antigua pero 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 está bárbara está en perfecto estado lo único que me faltan los tornillos allá que está un poco floja porque la que ajusta los tornillos no están los tornillos acá estamos con Marcelo que esta no la vi en ningún lado eh servicio de relojero si que arreglas los relojes y demás? todo 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 si lo que sea el relojero lo difícil también? cuáles son los más difíciles? todos los automáticos estos estos por qué son más difíciles? es porque tienen muchas cosas para hacer mirá como elabora este está buenísimo eh que precio tiene este? 2000 ah este es del señor inglés acá estamos con Abel que hablamos un montón de que me explicaba por qué acá está la nota y no vamos a hacer esa pica pero sos canchero de tenis vos no? y me decías que tenés dos pasiones el tenis y que sos soltero hace 55 años no lo llamaba pienso yo el otro día le hice un desafío a mi patrón que es fanático de independiente y le dije si independiente sale campeón de algo que no lo voy a salir me caso o me junto con la mina que esté en ese momento saliendo como independiente no va a salir campeón ni de la copa sudamericana ni de nada por 10 años por 10 años voy a salir jodiendo o sea saliendo con alguien? eh digamos que si digamos es una chica que la adquiere un lugar y digamos que le cobro el alquiler no le puedo adquirir tiene su pareja y es una salida incursiva ah sos pata de lana en ese momento si pero no quisiera hacer eso ya quiero retirarme de ser tramposo ya retirarme casarme estoy haciendo el nido yo siempre digo en ese momento estoy haciendo el nido estoy buscando la paluma y ya va va a aparecer va a aparecer 55 años de soltero es muy fuerte se viene el Roland Garros lo vas a ver? si cual es tu gran slam favorito? ojalá que Piedra Nadal pero ojalá que digan el pendejo ese que alcaraz y pero te gusta más polvo de ladrillo de superficie? polvo de ladrillo es muy bueno salieron los gomos dragon bolsita no lo puedo creer especial se le da regalar a gusto para el cumpleaños ah no te volaste mirá lo que es esto perdón señora uy perdón mirá lo que es esto mirá lo que es esto mirá lo que es que es eso es bondiola al disco con cerveza negra y cerveza roja todas las comidas son buenísimas acá che llené la persona del principio pero ahora si eh me decidí por esto vine eh bien 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 mirá esta bondiola guacho cervecita hoy voy a comer como saben que a veces trae un poco a Dotto que hace un montón que no hago un video con él pero no es que no quiero que venga me encantaría que venga pero es tan complicado que venga porque es el día del abuelo es el día de del perro salchicha y él tiene un perro salchicha y va a festejar el día del perro salchicha ¿me entienden? pero Dotto ponete peo hola amigo vení vení a los shopping conmigo una vez en tu vida y dejate de joder que se te extraño un montón les juro que esta feria es para hacer usar el dron uso y abuso de dron pero no sé si me seo en un gualich o que pero ya en dos meses se me rompió dos veces el dron lo maneje mal la segunda vez lo admito fue un error mío pero no puede ser guacho y nada me da pena que no pueda grabar la feria de Solano como corresponde así de arriba ¿qué hace papá? eh nada espero que el gurú de los drones que me lo salvó me lo vuelva a salvar miren los tazos miren los tazos ¿de qué mundial es? 98 a ver qué dice son de Carrefour y son de bueno te dice la altura de 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 y la los números de cada jugador mirá Zabaleta Aymar este cuál es este cuál es digo digo no sé cuánto Milito Riquelme a ver la altura de Riquelme si está bien metro ochenta y dos jugaban en el Villarreal 27 años volante hermoso estas cosas que conseguís en la feria no me encanta acá en el puente del arroyo acá en el puente en Solano están las chicas las hermanas si quieren traer algo para donar que no que ya no utilicen y les sirva dáselo a alguien ellas les sirve un montón cada ropa cada prenda y tienen que venir a dónde? Sonia Sonia a dónde? a casa 820 y Donato 820 y Donato en la gina la buscan a las chicas y le dan lo que tengan el que me compré yo una locura mataron un león para hacer eso ah bueno yo me compré un tapado y sacaste el tuyo ah viste que te pasa está por los mirá 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 eh que bien eh lo compraste acá también? no este es mío lo traje para vender no me queda bien? hermoso bueno gente yo me di un gustito me aguanté esto no se cuanto vale pero nunca nunca me veo con la mano vacía de Solano espero que les haya gustado este video eh y vengan a Solano que pueden ser llegar como seres humanos comunes o terminar como los Ricardo Ford que todos tenemos adentro los quiero un montón nos vemos en la próxima no olviden darle like comentar suscribirse y si quieren seguirme en instagram para ver todas estas locuras al instante Mauro Albarracil abrazo enorme los quiero un montón y y y y el y y y y y Gracias.